Buenas tardes, miren, miren como mi hijo le tira las galletas Ritz a mi perrito y él las coge en el aire ¡Ay! ¡Ay! No salió, porque tengo que subir más la de esto, espérate, espérate espérate papi, espérate a ver vamos a ver papi échate, échalo, échalo más para acá ahí, ahí, dale ¡Ay! No lo, no se ve en la cámara es que es muy rápido a ver, fíjense ¡Ay! ¡La cogió! ¡Yéjoo! ¡Ay! ¡La cogió! ¡Yeah, right! ¡Ay! ¡Ahora sí se vio! ¡Ay! ¡La cogió! La galleta Ritz ya papi, no le des mano, váyase que le dé arrea gracias papá ¡Ay! ¡Qué lindo ese perro! ¡No lo bañamos ahora mismo! Señores, yo no he podido hacer videos porque no sé si me oyen la voz afónica ¿Se acuerdan la noche en que yo estaba haciendo el video y yo le decía que era alergia al cambio de tiempo y todo? Señores, no les puedo explicar ¿Qué les cuento? Me ha empezado un catarro y pienso yo que haya sido los niños traen mucho catarro aquí al de Ikea a mí nunca se me ha pegado yo no soy de coger catarro ni de enfermarme pero en esta ocasión me ha cogido pero sabroso, señores me cogió bueno, miren, ya no ahora es que puedo hablar un poco entonces discúlpenme pero no he dejado de hacer cosas ¿ok? he seguido trabajando en mi patio y he seguido poniendo cosas nuevas que después les voy a mostrar ¿está bien? bueno, les voy a empezar a mostrar esto nada más miren, puse aquí las traje para acá las no me olvides porque allá adelante yo no puedo explicarle la cantidad de abejas y la cantidad de basura que sueltan estas florecitas en el piso y como es la entrada de la casa lo que es la entrada del jardín tengo yo que ir hasta allá barrerlo todo no me gustaba entonces, bueno, las traje para acá y las que estaban aquí las llevé para allá entonces para el jardín pero miren que bonita queda aquí puse esta mandevila allí para que pegue con aquella mandevila y aquello allá le hice un arreglo puse, déjame ir hasta allá puse, pinté y todo allí vamos a poner el gallito pero probablemente no ponga la casetita que yo tenía ahí puse eso ahí que en este pedazo de acá y no sé qué hacer ahí en el medio quité la mesa que yo la tenía inclinada ahí miren la mesa aquí y entonces dejé esto libre porque me di cuenta que están metiéndose animales allá atrás sí señor y tengo temor de que está ahí me rompa la entrada mía de la a la manda que es esa que está ahí ese gajo que está allá allá debajo entonces lo que voy a hacer un momento ay discúlpenme por favor que es que oye no le he pasado bien que les cuento pero ya estoy bien gracias a Dios gracias a Dios que lo puede todo miren qué lindas las mar pacíficos bellas bueno la cuestión es que esta parte esta esquina de aquí tengo que ver qué hago sí señor quería poner ahí la la jaulita esta la sí la jaulita que la pinté de color crema del color que yo más uso en el jardín vamos a ver déjame ver qué invento ya les enseñaré les enseñaré lo que haga miren por aquí cómo va quedando todo miren esta flor tan bella que mucha gente me han dicho que no la conocían esta es la firecrackers miren qué linda esta flor preciosa miren esta desde el día qué bella está señores ahorita me voy para jondipo sí señor quiero poner ahí una especie de planta que me enrede todo eso ay yo no sé tengo tantas ideas vamos a ver miren mis geranios qué lindo tuve que cortar bastantes porque qué les cuento está ahí bien y orina ahí es terrible eso bueno los dejo porque ya no puedo casi ni hablar ah bueno vamos a ver esta parte de aquí yo sé que tengo que hacer el reto de los de los rincones que me invitó chelita y su jardín lo tengo que esperar estar bien ciento por ciento ok bueno muchas gracias cuídense que de los buenos quedamos pocos bye 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 ¡Gracias!